con esta receta no volverás a sentirte culpable por tomar galletas hoy te enseñamos a preparar este delicioso dulce de manera saludable hola cocina cas hoy vamos a preparar galletas de chocolate sin azúcar blanco los ingredientes son 60 gramos de tableta de chocolate cuanto más puro y menos azúcar añadido mejor 30 gramos de cacao en polvo puro sin azúcares ni grasas añadidas un huevo media taza de harina de trigo integral 3 cucharadas de aceite de coco o aceite de oliva 6 o 7 cucharadas de panela o azúcar de coco y un cuarto de cucharada pequeña de bicarbonato y ahora sí vamos con la receta lo primero que haremos será echar el huevo en un bol y lo batimos después añadimos la panela y el aceite de coco o bien el aceite de oliva lo que prefiramos para esta receta la panela es un producto de origen 100% natural por lo que se considera como el auténtico azúcar integral de caña su único ingrediente es el jugo de caña de azúcar y esa es la razón por la que se trata un producto tan sano y natural y lo volvemos a mezclar todo ahora añadimos los ingredientes secos que son el bicarbonato el cacao y la harina si vemos que la mezcla está demasiado espesa podemos añadirle más aceite de oliva o de coco si por el contrario está demasiado líquida le añadimos más harina vamos a utilizar una bandeja de horno con papel antiadherente por encima y ahora llega la parte más divertida que es darle forma a las galletas de hecho si tenéis niños por casa seguro que estarán encantados de ayudaros y lo pasarán en grande haciendo sus propias galletas para ello vamos tomando trocitos de la masa y haciendo bolitas a las que le daremos forma de galleta por último cortamos en trocitos la tableta de chocolate y los añadimos a las galletas por encima incrustándolos en la masa de esta manera tras hornearlo quedarán trocitos de chocolate derretidos que le darán un toque delicioso y lo meteremos al horno durante 8 minutos el horno debe de estar previamente calentado a 180 grados centígrados o 355 grados fahrenheit y como siempre os decimos cuidado con los ansiosos de la casa porque habrá que esperar unos 15 minutos a que se enfríen y endurezcan para que no se rompan ya que cuando están en caliente están demasiado blandas todavía que tal te ha gustado la receta si es así ayúdanos con tu like compártelo con algún amigo cocinillas y no te olvides de suscribirte al canal y dar a la campanita para no perderte nada y sobre todo no te pierdas el vídeo que publicaremos mañana recuerda en cocina casera un vídeo nuevo cada día quien da más chao cocinacas